Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Ha llegado por fin Masters el esperadísimo libro desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, uno que nos cuenta 40 historias distintas celebrando los 40 años de la que es la mejor película de Star Wars Masters. Y justo una de esas brillantes historias nos cuenta tal cual como en su enorme poder oscuro el emperador Shift Palpatine logró descubrir que el joven rebelde que había destruido la estrella de la muerte en un golpe de suerte 3 años antes era justo el mismísimo hijo de Anakin Skywalker, quien ahora fugía como su temible sirviente Sith universalmente conocido únicamente como Darth Vader. Así que antes de explicar cómo fue que Palpatine logró darse cuenta que Luke Skywalker era el hijo de Vader y que también había estado escondido por más de 22 años, quiero advertirles que vamos a hablar de spoilers de esta historia de Palpatine incluida en el libro por si acaso piensan leerlo Masters. Y tampoco se olviden que estaremos cubriendo algunas de las principales historias de esta novela desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca. Ok, pues básicamente Masters la historia contada desde el punto de vista del emperador se llama Disturbio y hace referencia a minutos antes de esa escena de cuando el emperador Palpatine se reveló por primera vez en Star Wars allá en 1980 cuando hablaba con Lord Vader por medio de un holograma mientras este último estaba cazando al halcón milenario en medio del campo de asteroides. Ahí es donde el maestro le revela a su discípulo que Luke Skywalker era una nueva amenaza para ellos, una que los podría destruir y que tampoco debería convertirse en un Jedi. Y Palpatine aquí ya sabía que Luke era el hijo de Anakin y le dice a Vader que escudriñe sus sentimientos. Dice ahí que Vader sabiendo que Luke era su hijo, que le pide una oportunidad para poder convertirlo al lado oscuro o matarlo. No obstante, nunca vimos cómo Sidious supo en realidad de la existencia de Luke Skywalker, pero la novela es justo la que llena el hueco, ya que vemos que siente un enorme disturbio en la fuerza mientras estaba en lo que un día fue el Templo Jedi en Coruscant, ahora convertido en el Palacio Imperial. Y es ahí que estando en su propia Cámara de Meditación, el emperador reconoce los poderosos torrentes de la fuerza como la encarnación misma de la vida y la muerte, del pasado y del futuro, del todo y la nada. Y entonces, golpeado por el rugido de la voluntad de la fuerza, es ahí que en su meditación el Sid nos dice que muchos podrían haber sentido miedo ante tal perturbación. Pero él sabía bien que no debía ceder ante las emociones, y es ahí que usa su propio lado oscuro para encontrar la fuerte del disturbio en la fuerza. No obstante, Palpatine en sus pensamientos nos dice que había pasado ya tiempo desde que había sentido algo muy semejante, tres años atrás. Porque a Palpatine este tipo de disturbios en la fuerza nunca se le escapaban, y justamente el último había coincidido con el piloto rebelde que en un tiro de suerte había destruido la estrella de la muerte. Es cierto es que Palpatine sintiendo todo esto, se abrió camino con su inmenso poder oscuro hasta el ojo de la tormenta, y entonces en medio de las corrientes de la fuerza vería una visión. Una visión que no haría entenderlo todo sobre Luke Skywalker, a lo cual, Masters, esto es lo que vería el emperador que se nos describe en el libro de la siguiente manera. Lo que Palpatine vio en la fuerza debería haberlo asustado. En el suelo de su oficina, en la capital imperial, yacían los cuerpos de dos guardias reales. Sus cascos rojos estaban cortados y lanzados por aquel espacio, y junto a ellos una figura serguía, estoico, intimidante, fría, como los Sith de las leyendas, con el poder que emanaba de su propio aliento. Los Sith después de todo siempre intentaron un golpe de estado. Era la forma en realidad de las cosas. Esta figura permaneció en atención, y el brillo carmesí de un sable de luz dibujado se reflejaba en el transpareacero panorámico. Las sombras se proyectaban sobre el rostro encapuchado de la figura. Una breve mirada bastaba para mostrar que era un hombre joven, no un viejo mago como Dooku, no uno cubierto de tatuajes demoníacos como Maul, en una mezcla torpe de orgánico y mecánico como Vader. Solo que parecía un muchacho. Cubierto de negro, su capo ocultaba cualquier otro detalle de identificación. Caminó tranquilamente, dando vueltas por el suelo hasta que estuvo al alcance de la gran silla al final de la sala. Palpatine miró hacia su perspectiva, y se quedó cerca de la entrada de la oficina mientras la visión se desarrollaba. De la silla lejana surgió otra figura encapuchada, que reconoció claramente como su propio doble. El misterioso asaltante levantó su sable de luz manteniéndolo en posición de espera, mientras el emperador se acercaba a su atacante. En la tradición Sith siempre se disputaban una batalla interminable de maestro y aprendiz. El mismo Palpatine había experimentado estas visiones cuando visitó Moravan, Malachor y otros lugares empapados del lado oscuro. Siempre el aprendiz encapuchado blandía un sable de luz, siempre el arrogante caminando hacia el objetivo deseado. A veces el maestro caía, pero la mayoría de las veces caía el aprendiz, víctima de su propia ingenuidad y arrogancia. De cualquier manera se convirtió en el baile familiar bajo la regla de dos. Este encuentro se sintió diferente, esto se sintió más. Cada paso que daba el chico de la capucha tenía un eco y se movía hacia afuera, no solo en la visión, sino a través del flujo de la fuerza. Se detuvo, su sable de luz se silenció. La hoja roja se deslizó de nuevo a su empuñadura. Su otra mano se levantó, los dedos se empujaban hacia abajo contra la nada. Era un estrangulamiento. Palpatine vio al emperador tomar represalias. Un rayo salió de sus dedos, pero el poder del estrangulador frenó su asalto. La electricidad salió disparada, rozando al muchacho pero bailando por la habitación, destrozando jarrones y prendiendo fuego a las cortinas cercanas. El relámpago cesó, y en su lugar un sutil chasquido vino de una cámara trasera, seguido pronto por el remolino de un mango de un sable de luz que se movía por el aire, dirigiéndose hacia la palma abierta del emperador. Pero este nunca llegó. En su lugar la figura encapuchada giró la cabeza, una simple mirada deteniendo la empuñadura del sable en pleno vuelo. El chico asintió, y una hoja roja de energía emergió del sable de luz flotante, inclinándose hacia el emperador. Palpatine prácticamente pudo sentir al emperador vengarse con la energía del lado oscuro, haciendo que la habitación temblara. Los artefactos arrancaron las paredes, lanzándose hacia el muchacho. Pero a pesar de su velocidad y trayectoria, ninguno de los proyectiles le alcanzó. Lámparas, estatuas y otros muebles convertidos en armas caían al suelo con golpes sorpresivos. El emperador estaba siendo completamente dominado, y Palpatine estaba intrigado. Contra el brillante paisaje urbano de la ciudad imperial, el emperador cayó de rodillas. Sus brazos se derrumbaron, y aunque la perspectiva de Palpatine permanecía fija en la entrada de la oficina, tal distancia de la batalla no podía ocultar el temblor del emperador. Uno no en realidad de miedo, no de emoción, sino de dolor puro. La habitación reverberaba mientras el chico se movía, ordenando a los arcillos invisibles de la fuerza que ahogaran al anciano. ¡Hazlo! Susurró una nueva voz, aparentemente de la nada. El sable de luz flotante de repente se lanzó hacia adelante y su hoja roja atravesó al emperador. Alrededor de la habitación el traqueteo se detuvo. La hoja roja del sable flotante se retiró hacia la empuñadura, que cayó hacia el suelo. El aire en sí parecía exhalar a pesar del transparecero que sellaba el espacio. Y el cuerpo del emperador se derrumbó de lado. Una fría cáscara de peso y carne que ya no era capaz de una sola respiración. El silencio se deslizó en la habitación, roto solo por el movimiento de la capa del muchacho al girar. Palpatine debió encontrar aquella visión aterradora, quizás incluso amenazadora. Sin embargo, solo surgió una leve curiosidad. Por supuesto que existía otro ambicioso aspirante a conquistador. Tales ilusiones eran admirables, era el camino de los Sith. No esperaba que alguien en algún lugar soñando con esto fuera ingenuo en sí mismo. Parecía totalmente posible que un discípulo del lado oscuro se entrenara en las regiones desconocidas con el objetivo de colarse en los mundos del núcleo, hasta el corazón del propio imperio lo suficientemente iluso como para tener esa misma visión como meta. El chico se acercó como si pudiera ver a Palpatine. Al acercarse algo golpeó a Palpatine, como si existiera otra capa de este misterio. Casi cara a cara el chico se arrodilló. Miró hacia arriba y se quitó la capucha para revelar los labios fruncidos sobre un mentón hendido, los llamativos ojos azules y el pelo rubio despeinado que había visto demasiados días al sol. Lo has hecho bien, dijo la nueva voz. Su ubicación ahora estaba confirmada. Venía del mismo lugar donde Palpatine experimentó la visión, como si fuera el soñador. No, porque él era el soñador. O en realidad se aprovechaba de la visión del soñador. Una gran perturbación en la fuerza y la voz finalmente se registró en la mente de Palpatine. Era un timbre fuerte y bajo que no había escuchado en décadas. Anakin Skywalker. No le sorprendió a Palpatine descubrir que Lord Vader soñaba con derrocarlo. Todos los Sith lo hicieron, pero los meros sueños no solían ser tan poderosos como para causar un disturbio en la fuerza. Incluso los que llevaban algún nivel de profecía potencial. Algo más estaba detrás de esto. Algo tan poderoso necesitaba pasión, deseo detrás de él. Este chico, ¿cuál era la conexión? ¿Y por qué Lord Vader estaba tan concentrado en protegerlo? Es aquí, Masters, que en la novela El Imperador sale de aquella visión y vuelve a su cuarto de meditación en el palacio mucho más confundido que nunca y con muchas preguntas por la identidad de este muchacho y la necesidad obstinada de Vader por encontrarlo y protegerlo. Es entonces que el maestro de los Sith hacía un último intento para aferrarse a su propio lado oscuro y entonces mediante la fuerza todo se vuelve un caos intenso y vuelve justo hacia esa visión. Donde ahora de nuevo, dentro de ella, se verían un montón de pulsos de motores brillando por toda la ciudad imperial de Coruscant. Una flota tan poderosa como nunca antes la había visto. Y entonces por fin entendió de dónde había surgido todo. A lo cual eso sería lo último que vería Palpatine en su visión en la novela para poder entender la relación que guardaban Anakin Vader y Luke Skywalker. A lo cual este último fragmento nos dice. Debajo de estas naves el chico esperaba sin una capa o capucha, simplemente con una túnica negra con el sable de luz en su cinturón. La visión comenzó a moverse. No, Lord Vader comenzó a moverse. Caminaba con un propósito metódico, pero algo parecía diferente. No tenía respirador. A través de los ojos de Vader la visión continuó. Y cuando estaba a punto de cruzar el umbral, su mirada se volvió, rompiendo el enfoque del chico que esperaba por un segundo para atrapar un flash en la ventana. Un reflejo. Y con esa imagen llegó una realización. Esto no era una visión. Era una ilusión, una esperanza, un deseo, un sueño desesperado. Era todo lo que Vader quería. O tal vez era todo lo que le habían quitado. Palpatine siempre se había asegurado de que fueran lo mismo. Ahí estaba Vader. No un enorme tanque de armadura negra, sino un hombre entero. El rostro familiar de Anakin Skywalker se asomaba al reflejo. Un rostro que no había existido en más de 20 años. Tenía el aspecto de su última vida. La cicatriz vertical sobre su ojo derecho parcialmente escondida detrás de los mechones de pelo oscuro y rugoso. Un fuerte mentón enmarcado por una mirada intensamente enfocada. Permanecía vestido con ropas Jedi marrones oscuras cruzadas sobre hombros anchos. Y la única diferencia entre el hombre del reflejo y el general que había aparecido en las noticias de la Olonet tantas veces como el héroe sin miedo era el sabre de Lucy de hoja roja en su cinturón. Antes de avanzar hacia el chico, Vader se giró. Enfocando una figura que cruzaba al interior de lo que parecía ser un elaborado apartamento en la azotea. Era por supuesto si este era el delirio de Vader. Entonces solo una cosa lo completaría. La conocida figura de Padme Amidala se detuvo en sus movimientos. Haciendo contacto visual primero con Vader y luego con el chico de la terraza. Su presentación era tan adornada que bien podría haber estado dando uno de sus familiares y apasionados discursos senatoriales. Ella le sonrió, su brillo se restauró completamente. Juntos se adentraron en el mar de los destructores estelares. El chico miró, su compostura cambiando ligeramente. Y luego habló. Su voz se tiñó de un suave afecto. Padre. El chico miró a Padme. Madre. Y de repente Palpatine vio las cosas como lo que realmente eran. La perturbación. La feroz defensa de la visión dentro del caos etéreo. El deseo, la necesidad de secrecía. No fue solo un esfuerzo estratégico. Sino una explosión de emoción lo que desgarró la fuerza misma. ¿Cuánto tiempo hace que Vader lo sabía? Luke lo hace hecho bien, dijo Vader. Una mano enguantada se levantó señalando a las miles de naves en el cielo. Mira, hijo mío, la flota más poderosa de la galaxia. Esta persona, el alma de Darth Vader, dentro del cuerpo aún etéreo de Anakin Skywalker, miró hacia arriba mirando por encima de su hijo mientras innumerables impulsos de iones cobraban vida. Los centellantes globos azules y blancos repentinamente estallaban con intensidad antes de que ola tras ola se lanzaran al hiperespacio. Dentro de la visión, el suelo tembló, y lo que había sido simplemente el estruido de las naves de lanzamiento se convirtió en un temblor catastrófico. Tan poderoso que era físicamente imposible en un planeta regulado artificialmente como Coruscant. Desde lejos, el paisaje urbano imperial se evaporó en blanco. El barandal tan meticulosamente recreado en esta visión comenzó a absorber el blanco, convirtiendo las curvas de Duracero en un lienzo vacío. Y el blanco se desangró en cada rincón físico del espacio, tragándose el apartamento e incluso la sombra de la cenadora Midala. El sonido del suelo se alejó, dejando solo el aliento tranquilo de padre e hijo. Todo lo que quedaba era Darth Vader y este Luke, Luke Skywalker. Sí, padre, nuestra flota, dijo Luke. A través de la fuerza, un grito gutural bañó a Palpatine, alejándolo de esa visión. Pero esta vez Palpatine lo permitió, ya había visto suficiente. Durante algún tiempo, Vader había cubierto a la galaxia en su búsqueda de un liderazgo rebelde, insistiendo en que cada pista pasara a través de él. Informantes, cazarrecompensas, espías, droides, sonda... La búsqueda de Vader había rayado en lo obsesivo. Aunque Palpatine lo permitía, su eficiencia y crueldad siempre habían sido ventajas. Ahora Palpatine lo entendía. Es con esto, Masters, que Palpatine pudo comprender al fin todas las piezas de este rompecabezas de lo que habían escondido tanto Yoda, Obi-Wan, Padme y ahora también Darth Vader sobre la existencia de Luke Skywalker. Y por eso entendería los locos deseos que había tenido el Sith para capturar a Skywalker recientemente, como atacar HOD o perseguir al halcón milenario. En realidad, el enorme disturbio de la fuerza había sido ocasionado por los propios pensamientos y deseos de Lord Vader. Y estos, ante su falta de control, lo habían traicionado, exponiendo el secreto que Vader más quería a su hijo. Y es a partir de aquí que Palpatine considera a Vader un tonto en este juego de poder y traición de los Sith. Y a sus ojos, si en verdad tanto quería encontrar a su hijo, entonces le daría todo el poder del imperio para que Vader lo encontrara. Todo estaría a su disposición y mientras Vader buscaba, Palpatine planearía su siguiente movida hasta que su aprendiz cometiera su siguiente error como siempre había hecho. Porque ahora Palpatine ya tenía muy en claro de que sería él quien impulsaría a Luke hacia el verdadero potencial de su línea de sangre. Y esto lo haría sobre el último aliento de su padre. Así era, los ojos de Palpatine como los verdaderos maestros de los Sith manejaban los disturbios de la fuerza. Y aún a pesar de todo esto, el emperador se preguntaba dos cosas. ¿Cuánto sabía Vader y hasta dónde había llegado para ocultar su traición? Por eso claro, Palpatine se apresuraría para llamar a su discípulo. Y ahí sí se daría la famosa escena del Imperio Contraataca, donde Darth Sidious terminaría por conocer toda la verdad del propio Vader sobre que Luke era en realidad su hijo. Pero si también quieres saber más sobre si Ahsoka supo al final sobre que Anakin se pasó a la luz, esa historia te la dejé aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.